Bueno, 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 yo soy un malito, bien, lo planté, decidí construir la casa durante dos años, porque yo era como de confesión responsable, pero no era una gran ambulancia, pero se hacía formal, débil, no sabía que era algo hecho, mandado a hacer y demás, una cosa que hubo una compañía en mi casa, inclusive, había mucho, estaba muy provecho, todo el mundo, la casa estaba con la calle, estaba con la calle, estaba con la calle, estaba con la calle. Bueno, querí que a ver, me hiciste que estuviera en la casa, la tuve que hubiera un martes de los inviertos, y tanto más, que como volver, cuando hubiera ganas de ir al baño, que lo tuviera que hacer. Yo siempre estaba haciendo normalmente, y era rojo, el minador, el pide, el piso, pero no me asusté porque me sentía bien, no sé, era como que, no sé, como si estaba tomando algo, y ya ya decía que además de salir, que no fue más soldado por la puta, que viene, unir a la casa nuevamente, y vuelva a pasar necesariamente en mi casa. Y ese segundo, hay todo el martes. Un bravo. Dejarme un poco más. Un bravo, un bravo, un bravo. Un bravo, un bravo. Bueno, el segundo de los casos es una prima niña mayor, de 83 años precisamente, Te trajimos una foto con mi señora, que había presionado el normalismo del estómago, muy complicado. Tenía pasas de sistema tomado, también. Mi señora, que es la madre de su esposo, se sintió en un periodo, se sintió en ese problema. Se sintió necesitada de hacer algo con ella. Entonces, bueno, tú estás con la foto y la presioné de la mano, pero van a ver con ella. Y decí que el otro va a ser bien. Ella estaba muy preocupada, no quería hablar con la naturaleza, porque era importante que ella que le necesitaba hacer. Bueno, aquí ella dice, adivina como la otra, el primer lobo de su esposo, que está acabando, que está la historia crítica ahí. Este momento ha pegado la misma forma. No es explicar un poco el tema. Sacar un poco el destino a los temas, así como se les pida, no sé si eso van a tomar una curva. Respondió bien a la anestesia, a la gente que les pido a consultorarse. Este, para especializar un poco de oro, a la semana que van a empezar a dar líneas y los demás. Y como vieron la relación que estaba teniendo con los estudios de formación y los demás, a los cuatro días les dieron un mínimo, a los cinco días les dieron un sólido, a los cinco días les dieron un sólido, a los cinco días les dieron una exposición, y a los cuatro días les dieron un sólido, y a los cuatro días les dieron un sólido. Y a los cuatro días les dieron un sólido, y al final lo voy a alcanzar. Perfecto. Bueno, yo le pido el primer, el primer, el primer, el primer, el chico de Paloma. El problema de él es que, como era ganamiento de corazón, a los dos niños y a los demás, se les provocaba ese dolor, y me bajó el alma, cuando yo hacía en casa, me había molido el abuelo que le doy mi corazón. Entonces, bueno, alguien me deduzo en televisión para la noche que lo viera, me volvió por el granero, me dejé, me dijiste que lo trancas tú, 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 ahí pasaron cosas que solo él les detectó, nosotros no nos habíamos amado, la cualquiera que hubiera. Una de ellas es que, cuando nos fuimos de acá de la mesa, él se quedó conmigo el primer día. Tenía que de 10 minutos, lo despertamos y se bajó. Entonces, bueno, vinimos charlando, se trancó a la sexta casa, y le dio un dolor que apareció la mesa, no sabía en el sueño ni duda que sí. Y lo que soñaste, con una fotocopia de Jesús, fotocopia, digo, blanco y libre, y lo que soñaba en color, como una lámina, como una lámina. Y desde que él lo hizo, me dice, le salía luz del pecho. Dice, pero cada vez más nuevo, más nuevo que nuevo, entonces le digo, ¿eh? ¿Y qué pasó después? Le dice, no sé, no, perdón, mamá. Hasta ahí. Entonces después le pregunté, como, porque yo había notado que empezó muy contento, con un coche, se le fue poniendo como masérico. Entonces le pregunté, ¿qué pasó? Cuando le pusiste la mano en el pecho, primero le dije a la reflexión todo mismo, cuando le pusiste la mano en el pecho, él sintió que volverá. Entonces cuando se miró, le vio que la mano estaba quieta, se asustó. Cuando le da miedo. Y después le ponía la mano en el pecho, y después le ponía la mano en el pecho, porque le ponía la mano en el pecho, porque le ponía la mano en el pecho, y le ponía un poquito, y él se miraba muy llorando. Si alguien sabe lo que es un pecho de paloma, esto no lo es. Al ver el día, el lunes, él estaba así, aunque pareja... Gloria a Dios. ...de un día a otro. Estaba así. De un día a otro. Así. Gloria a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Nunca más dolor. Nunca más que un dolor. Qué hermoso. Quiero tomar de estos tres testimonios tan hermosos algo de cada uno. Fíjense ustedes, el perejo viene por las perejas mayores ¿Amén? Por las perejas mayores Así era llevado algunos a la presencia de Jesús Pero yo digo, las perejas sanadas por las perejas de Jesús ¿Amén? Y si escuchamos, escuchamos que a veces me dicen No, pero no quiere venir, pero ¿cómo lo trae? Porque tiene 13, 14 años ¿Cómo no va a traer a ese hijo de 13, 14 años a la misa? No, pero resulta larga, no resulta larga la noche de esa hora ¿Es verdad lo que digo? Esa resulta corta No alcanza No alcanza, tan corta resulta larga la noche de esa hora Porque tiene que seguir hasta el domingo a las 7 Entonces, ¿cómo no traer a las perejas mayores Traer hasta la presencia del Señor Para que Dios haga su milagro ¿Amén? Pues ese es el milagro El Señor nos contaba también De su propio milagro La sanidad que vivió Y habló de una hechicería De una mujer que vivió en Cuba Yo me acuerdo muy bien de eso Sacerdote que no crea Que el diablo no es cristiano Lo digo porque se escucha mucho Y con el padre Castón Que es un gran exorcista Sabemos que hasta hay los hijos Que no creen en el diablo ¿Es así el padre? Es así Entonces, quien no cree en el diablo No cree No es cristiano No cree en Dios Y eso no lo digo yo Lo dijo el Papa Juan Pablo II Se lo dijo al padre Amor Entonces, hay una realidad Que es una presencia espiritual maligna ¿Amén? Y ante esa presencia espiritual maligna Hay que hacer Como bien hizo nuestro hermano Perseguir la presencia de Dios Instalar a Dios en casa Con la bendición Y no asustarse No saber que Dios en ese momento Los está limpiando ¿Amén? Dios mismo se encarga de limpiarnos Pero la batalla contra el diablo Tenemos que librarla todos nosotros No por correspondencia Sino cada uno Por eso cuando viene un ser querido Alguien que está viviendo una situación inicia Hay que decirle Andar a la iglesia No, pero no lo tenemos bien No, andar a la iglesia Recibir la bendición Hacer que le deseen la casa De más que Dios tome control Para romper y quebrar Y desatar toda la bendición ¿Amén? El Señor Nuestro hermano Perido Ha hecho eso Y ha sido bendecido Y está santo en esa vida ¿Amén? Y vemos lo que decíamos recién Una operación Que Dios ha colocado Todos los tiempos En el posoperatorio Trayendo Bendición Salud Y normalidad Para la vida Estos testimonios Confirman la bendición Por eso es tan importante Darles los testimonios Cuando uno Proclama Que Dios ha hecho su vida Como hizo nuestro hermano Con su muchachín Que nos trae esta información Para la vida De la señora Como hizo Él Hay que hacer Para que Dios Nos confirme Como Dios Se está confirmando A él ahora Todas las tradiciones Que ha declarado En este lugar Recibida De parte de Dios Entonces Redovido El diablo Quiere atacar Y distraer Al ciclo de Dios No ha dado mal Al ciclo de Dios ¿Amén? La guerra espiritual Es sí Quiere una guerra espiritual Y esa guerra espiritual La tenemos que combatir Con nada Es espiritual Cuando uno Está a Dios En su vida Y en su hogar Y tiene la presión Y tiene la liberación Dios 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 Y hace Maravilla ¿Amén? Por eso Nosotros decimos Que es una Tengu La deducción Habemos recibido Al Padre Captor Y al Alba En la iglesia Porque es un gran exorcista Y ahora me está Compañando Y ahora me está Aplaudiendo Y a él no quería aplaudir Al cuerpo A él no quería A él A él A él no quería A él no quería